Ok, esta es la flor que vamos a estar haciendo el día de hoy, espero que les guste y bueno pues la puedan hacer, ok, vamos a tratar de hacerla, entonces vamos a usar un globo en color mueve, chrome, más o menos a unos 8 o 9 dedos en el otro, ok, después agarramos acá, damos vuelta y con el sobrante vamos a hacer un pétalo de 4 dedos o un loop twist, ok, damos vuelta y el sobrante lo introducimos en media varias veces, permítanme, déjenme ver, es que se movió, se movió tanto hasta la cara, pero no. Ok. Este, después vamos a volver a hacer otro, dependiendo de nosotros la cantidad que le querramos poner en la parte de adentro, es la cantidad que vamos a estar, este, en la flor, en la parte de adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser con 6, con 7, con 5, dependiendo de la cantidad que nosotros querramos ponerle, es la cantidad que vamos a estar, este, haciendo de pétalo, podemos poner de 2 a 3 globos dependiendo, y de tamaño también, porque recuerden que lo estamos haciendo de 5, este, ok, este lo vamos a hacer de 5, ok, aquí lo hice de 6, pero este lo vamos a hacer de 5, ok, o si lo quieren hacer de 6, como quiera, cualesquiera de los dos, o bueno, vamos a hacer este, este también de 6, vamos a inflar un poquito más, y hacemos nuestro último pétalo, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va a decir un chiste así, pero esta clase es seria, esta clase es seria, ok, bueno, supongamos que me quedó derecho, no, es que es inevitable, ok, bueno, aquí fíjense lo que vamos a hacer, mi máquina yo la tengo a 0.6, calibrado, ok, entonces que es lo que hago, yo hago 0.6, y, ay, espérame, aquí fíjense lo que voy a hacer, voy a inflar mi globo plateado, ok, de tal manera que cuando yo le dé vuelta a mi globo, más o menos por aquí va a quedar nudo, eh, ahí ya está, ok, puede sobrarles, no importa, eso es como para prevenir los accidentes, ok, entonces lo hacemos así, y vamos a inflar otro globo, que este sí es, es que hay dos maneras, las dos maneras es hacer, este, nuestro, nuestra medida, ok, pero se me dice que el 6 está muy chiquito, probablemente sería como un 7, un 7, miren lo que voy a hacer, lo inflo a 7, ok, aquí está inflado a 7, punto 7, y lo que hago es que le hago un nudo, y después hago otro nudo en esta parte de aquí, para cortar el sobrante, ok, lo corto y vuelvo a hacer otro, pero, este lo puedes hacer así, de esta manera, como se te haga más fácil, ok, miren, aquí está otro, porque lo, lo hago así, este, porque después para introducirlo aquí, pero la otra también, es que inflas tu globo, a los omblos, ocho, ocho globos, ocho, ocho dedos sin inflar, ocho dedos, y miren lo que yo voy a hacer, voy a agarrar la punta de mi globo, y lo voy a pasar por aquí en el medio, y ya, ok, después de aquí que es lo que voy a hacer, saco mi globo, trato de, de sacarle un poco el aire, y después lo que voy a hacer es esto, fíjense, aquí está, ven como está saliendo el globo por ahí, pero nada más lo voy a poner como medida, ok, y dándome cuenta cuánto es lo que mide aquí en la parte de arriba, lo voy a dar, vuelta, y lo regreso para atrás, ok, le aplano para poderlo introducir, ok, y me va a salir acá, a nuestro siguiente, ok, y aquí quedo, ok, quedo, quedo, quedo después, vuelvo a repetir la acción, ok, voy a hacer para acá, otra vez, en lo que es en la parte de arriba, que quede aquí arriba, le voy a sacar tantito el aire, ok, giramos, y lo volvemos a meter, ok, en la parte de atrás, ¿por qué no cierro este globo?, porque voy a estar batallando, entonces ya así me voy más, más fácil, ok, introduciendo, sacando, y así, sucesivamente, entre uno y otro pétalo, ok, viene, ya llevamos aquí, ya llevamos dos, ok, nos vamos con el siguiente, igual en la parte de arriba, giro, doy varias vueltas, y después lo regreso hacia la parte del medio, trato de no darle vueltas acá, sino solamente este es el que estoy tirando, lo introduzco por el medio, miren, ven, y lo vuelvo a sacar en esta cartellita, lo vuelvo a sacar, pero en el siguiente, ok, lo vuelvo a sacar, en el siguiente, ropa, ahí está, el asunto aquí, es que, ya se me acabó el aire, entonces lo voy a cortar aquí en la patita, y todavía me sale otro más pétalo, para no despejar, el globo, ok, entonces aquí lo que voy a hacer, abro un nudito, nuevamente, mido, recuerden que al ir yodan, de esta forma, voy tratando de pasar el globo por la parte de arriba, fíjense lo que les voy a decir aquí, como aquí este me va a quedar muy corto para introducirlo allí, lo que voy a hacer, es que de una vez, voy a agregar el otro globo, pero aquí, para que cruzarlo por el medio, no me guste tanto, ahí está, este lo dejamos a cuatro dedos sin que cruzarlo por la parte de arriba, y listo, ahí está, este lo dejamos a cuatro dedos, y listo, vuelvo a introducirlo, y lo vuelvo a sacar, en otro dedo, ahí vamos, ya casi terminamos, ok, listo, ya el último acomodado, ok, entonces en esta parte de aquí volvemos a repetir el procedimiento, y lo dejamos a repetir el procedimiento, y lo dejamos a repetir el procedimiento, y lo dejamos a sacar nueve nueve, va a ser este, el gris, nosotros no, porque luego si los movemos, como están un poquito ajustados, se pueden reventar, y este, este un poquito más flojo, porque le vamos a quitar el aire, que aquí vamos dando hueso, ok, y por último, medimos en esta parte de aquí, y vamos a, ok, vamos a sacar el aire, y dejamos una pequeña burbuquita, mira, una vez por aquí, la cruzamos por ahí, en el medio, por donde ustedes quieran, por aquí por el medio, aquí, y después, con este, con este, con este, con este, con este, el cachito, con este lado, vamos a darle hueso, y lo volvemos a cruzar hacia atrás, Ok, entonces ahora sí Vamos a terminar aquí Aquí ya Aquí termina nuestro globo Lo que hago es aquí en medio Tirarle Para terminar nuestra rueda Y que nuestro nudo Quede en medio de un pétalo Ahí está Y después Cortamos el excedente Listo Y procedemos ¿Me entiendes? Ahora sí, colega Lo seguimos acomodando Ok Miren como Lo pueden hacer así Que les quede así O También lo pueden introducir los dos En frente y atrás No, no, no lo voy a quederlo Casi queda igual Pero A partir de cuando Ok Creo que este nos queda un poquitito más grande Listo, ok Entonces aquí quedó Ahora que es lo que vamos a hacer Ahora si vamos a utilizar nuestra máquina Y lo vamos a poner A punto 8 Para que no nos queden tan grandes los pétalos La podemos poner a punto 8 O punto 9 Permítanme, permítanme Ok Entonces Lo que vamos a hacer Ya que lo pusimos a punto 8 0.8 Ok, ahí está Bueno, ya saben Es 0.8 Ok Bueno, entonces lo que hacemos Es ponerle Con este globo Ok Con el mueble Ahí está A nudo Y en cada uno de estos Vamos a poner dos Dependiendo de que tanto quieras tu flor Este Que abunde O que se vea más Esplendorosa Yo le pongo dos Porque Este Ya si no batallo No 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 me queda tan Tan esponjada Y pues también No gasto tanto flor Ahí está uno Y después otra vez Y después otra vez Volvemos a repetir Ok Lo voy a meter por aquí Mira Y Va a quedar estirado Porque no lo voy a pasar todo Ok Aquí lo que hago es Hacerle un nudo Ok Y el exceso Lo corto Y luego la vuelvo a acomodar Y aquí lo hacía adentro Para que el nudo Entonces así queda Y van a ser dos En cada De cada globo Nos salen Más o menos Tres Tres pétalos De cada globo Dos sesenta En todo Usamos dos sesenta También Lo puedes hacer Este En tres Tres colores Diferentes O multicolor Dependiendo Cómo te guste Ok Continuamos Y volvamos Entre este Y así vamos a ir Todo este tiempo Más o menos 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 Y entonces Terminamos De ponerle El pétalo A cada uno Ya lo que vamos a hacer Es acomodarlos O abrirlos Para que De un poquito Más De vista A nuestra flor Ok Espero que les Haga gustado Que le hayan Entendido Y así queda Por frente Y así queda Por atrás Ok Bueno pues Muchas gracias Este Ahorita voy a hacer Otro videito Del De la hojita Para que vean Cómo la hice Ok Bueno Gracias Y bye bye